La historia de la historia La historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír que oiga Hola, buenas noches, bienvenidos a Historia Confidencial Hoy con Emma y con Pacho nos vamos a ocupar de un tema apasionante Uno de los secretos mejor guardados de la historia contemporánea Existió o no una entrevista entre el Che y Perón Allá por comienzos de la década del 60 Vamos a discutir si esto fue así Con testimonios realmente muy interesantes En qué se trató en esa reunión En torno a hacer una revolución en la Argentina Apoyada por Perón y por el Che Bueno, es un tema que realmente tiene muchísimo interés Y para empezar vamos a ver Una entrevista que hizo Pacho en La Habana Al comandante Serguera Jorge Papito Serguera Uno de los comandantes de la Revolución Cubana Que en aquel momento era embajador en Argel Y fue el encargado por el Che De tener conversaciones con Perón En torno a un posible acuerdo en aquel entonces Llegan a la embajada de Cuba en Argel Dos argentinos Luco Uno y el otro es Villalón Yo No lo conocía ninguno de los dos Ellos venían A verme a mí Cosa que me extrañó mucho Porque Esto es Argelia Para A través mío Hacerle llegar Al Che El deseo de Perón De mantener un contacto Con Cuba A través de la embajada de Cuba en Argelia Los hablé Hablé con ellos Largamente Pero No pude Sacar nada claro Porque en todos estaban de acuerdo En todos pensaban igual Eran Muy Simpáticos Eran gente muy Bien preparada Desde el punto de vista De una educación urbana Social Eran muy bien terminados Desde el punto de vista sociable Para una relación Que denotaba una profesionalidad No común Y naturalmente Me era muy difícil De aceptar aquello Como real Porque sabía Que salvo Muy pocas cosas No hay dos personas Que concuerden en todo No me gustó De todas maneras Aquello Y le dije Yo voy a A Cuba Yo salgo para Cuba mañana Voy a hablar con Che Porque esto es muy importante Porque de todas maneras Parece que hay un mensaje De Perón en esto Y vine para acá Hablé con Che Le expliqué lo que me había ocurrido Hablé con Fidel Se le expliqué Fidel me dijo Habló con Che Le expliqué A Che Todo lo que había ocurrido Esto y lo otro Che me dio con calma Y me dijo Bueno Antes de irte Pasa por aquí Pasa por aquí Para mandarle A Perón Algo contigo ¿No está bien? ¿Tú tienes donde localizar A esta gente en Madrid? Digo Si como lo oye Me dejaron todas sus coordenadas Yo localizo Y no hay ningún problema Bueno Entonces hablé con Fidel Le expliqué También a Fidel Me dijo Ahora lo que te diga Che Cuando Se abre la puerta Él está esperando Y efectivamente Muy cariñoso Muy afectuoso Una figura imponente Un hombre muy alto Con un carisma increíble Con una desenvoltura Increíble Muy bien Para la supuesta edad Con el pelo muy negro No era un hombre canoso Para la edad que tenía No se veía un hombre cansado No se veía un hombre fatigado Una persona Formidable En la conversación Abordamos inmediatamente El problema después De las cuestiones formales De como está Cuba Y como le va con los norteamericanos Y Fidel Y su salud Y todo Bueno Después de esto Entramos en la concreta Che me había dicho Papito Sondea Lo que no tengo Una idea clara De Perón No se como es realmente Porque he hablado Con otra gente Que está muy cerca de él Mira a ver Que impresión te da En el mejor de los sentidos No quiero que de aquí Pueda deducirse Que había una conspiración Y que pretendíamos Utilizar a Perón E incluso Che me dijo ¿Qué tú crees Papito? Si él va A vivir Para Argelia Para cambiar su imagen Porque La imagen que se deduce De su presencia En España Como Franco No es muy buena Y si él quisiera Pasar para Argelia Y luego venir Para Cuba Estar en Cuba Y esto mejoraría Su imagen En América Latina Y yo le dije Che Perón en Cuba Lo dudo Lo dudo Porque La influencia Internacional A través de la publicidad Que va a dar lugar Su proximidad Con Fidel Puede llevarlo A un color tan rojo Que Perón no te acuerdas Pero bueno Yo voy a tratar Todo eso Y con relación Y bueno ¿Y qué tú crees Cómo reaccionaría A Benvela? Digo no Con Benvela No hay problema Benvela estaría de acuerdo El lío está Con Pedro Tal y como yo Voy a hablar con él Dicho esto De manera general Parece que Es una conversación Típica Entre políticos Y con una visión Optimista De las cosas Que podrían lograrse ahora Pero en Congreso Nada Cuando yo hablo con Che Y le doy esta opinión Me dice Che ¿Qué tú crees? Bueno Che Yo pienso Que él tiene algo Inminente En la mano Y que por razones Muy personales O muy propias No las dice Descartes decía No hay cosa tan lejana Que ahí ya no pueda llegarse Ni tan secreta Que no puede ser descubierta Hoy estamos seguros Con Emma y con Felipe Que estamos haciendo Un programa Probablemente histórico Porque es la primera vez Que en la televisión mundial Se habla De eso que hasta ahora Ha permanecido Desconocido Que es La relación Entre Che Y Perón En el Antes del corte Van a ver Un pequeño fragmento De una entrañable En la entrevista Que hice En Altagracia Córdoba Con la aún lúcida Niñera De Che Doña Rosario López Que vive allí Y que realmente Tiene mucho Para contarnos Del legendario Compatriota Fíjese Que a pesar De su asma De su Ataques Tan espantoso Jamás Lo vi con un mal carácter Solo una vez Que ya Lo traje Me acuerdo Que había salido Hasta el patio Y lo acompañaste A su habitación Le prendí Que se ponía En un platito Y me quedé Un rato Y me dice Mira Te aseguro Que si sigo Con estos ataques Ya un día Me voy a pegar Un tiro No Ernestito ¿Cómo va a decir eso? Por favor Le decía Ah ¿Sabés por qué Decís eso vos? Me dice Porque no sabe Lo que es querer Respirar Y no poder Cuando no recordamos Lo que nos pasa Nos puede suceder La misma cosa Cuando no recordamos Lo que nos pasa Nos puede suceder El Che fue argentino Hasta la muerte Hasta la muerte Como decía el poeta César Fernández Moreno Y argentino hasta el hueso El Che era Un tipo que tenía Una cultura argentina Enorme Había Fíjense bien en las fechas El Che se va De Argentina En el 53 Y regresa solamente A pesar de que Regresa solamente Una mañana Para hablarse Con Frondisi Cuando Ya Él es Representante De Cuba En la reunión De Punta del Este Con los Norteamericanos En la reunión De la OEA Etcétera A pesar de este Breve retorno Que duró Algunas horas El Che siempre Siempre Quedó Muy argentino Y es precisamente Esta argentinidad Tremenda Que hacía Que el Che En Cuba Era como Un sapo Del otro pozo Además El Che Fue un tomador De mate Concursivo En los peores momentos De la guerrilla Boliviana Toda la gente Sabía que Cualquier El mejor regalo Para el Che Era ofrecerle Una hierba Ustedes Se habrán quedado Intrigados Igual que nosotros ¿Qué es eso Que el Che Le encarga A Jorge Papito Serguera Que le lleve A Perón Ahora Lo vamos a saber Porque nos lo va a contar Serguera Y acá se cumplirá La ley de Murphy Porque Como ustedes saben La ley de Murphy Es todo aquello Que puede salir mal Sale mal Y justamente aquí Hemos tenido Problemas serios De audio Por eso es que Este pequeño fragmento Lo van a ver Subtitulado Cuando ellos llegan A Maletín A Que le mandó Che Lo separó Ni lo abrió Ni Preguntó ¿Qué era? Ni nada de eso Era más A Perón A la organización Que venía Probablemente Eso Era convenido Con Luco Y Villalón Y se fue Entregarlo Bueno Lo que le estaba Llevando Evidentemente Era dinero ¿No es cierto? Un dinero Que a Perón Le estaba haciendo Mucha falta En ese momento Porque se estaba Justamente preparando El operativo Retorno Que se produce El 2 de diciembre El 64 Y acá comienzan Estas conversaciones Porque por un lado El Che tenía Esta ilusión De contar Con el apoyo De Perón Para hacer La revolución En la Argentina Y por otro lado Perón estaba Necesitando Un tipo de apoyo Económico Por lo menos Esto es lo que Se supone Que está pasando ¿Quién fue Gallego Soto? Este personaje Tan particular Julio Gallego Soto Julio Gallego Soto Fue un hombre De confianza De Perón Estuvo Digamos No en segunda fila Sino en quinta fila Ajá A tal punto Que incluso Los peronistas Más cercanos A Perón Sabían que existía Pero no No habían tenido Contactos personales Con él En la mayoría De los casos Fue un hombre Muy interesante Vinculado a Perón Desde muy temprano Desde el año 1943 Cuando él tenía 28 años Después de la revolución Del 4 de junio Él le escribe Una carta a Perón Estaba Aproximadamente En las ideas De Forja Yo no sé Si fue militante De Forja O no Pero tenía Las ideas De Jauretche De Escalarín Y Ortiz En esa época Y se propone A sí mismo Como un hombre Que puede trabajar Junto a Perón Evidentemente Perón aceptó El ofrecimiento Porque hay Alguna foto De Gallego Soto Detrás de Perón En 1954 Cuando Perón Visita al presidente Ibañez En Chile De manera que Lo que él le propuso Fue aceptado por Perón ¿Se podría hacer eso Que hoy se llama Un operador económico? Un hombre de confianza Para el manejo De fondos De la política? Un operador Muy silencioso Que nunca Que nunca pidió Que nunca pidió Estar en primera fila Pero que Por las manos De él Pasaron Cuestiones muy importantes Incluyendo La del dinero Gallego Soto Desapareció Fue triturado Por la dictadura militar En 1977 Pero antes de eso Había tenido En un momento De su vida La idea De relatarle A una persona De su confianza Un hombre muy respetable El doctor Alberto T. López Que era su asesor Impositivo Relatarle El día Que entró en contacto En casa de Perón En Madrid Con el Che Esto ocurrió En marzo De 1964 Fue entre el 17 de marzo Y el 17 de abril Del año 1964 Fue poco menos De un año después De esto que está contando Serguera Claro Y en Palma Que fue en el 63 En Palma La historia bien Estaba Gallego Soto En Madrid Y esto lo cuenta Él Recogido por esta Persona de su confianza Que lo dejó escrito En un manuscrito Lo dejó manuscrito Yo tengo El original De ese manuscrito Lo llaman A la noche Al hotel Donde estaba Gallego Soto El hotel Plaza de Madrid Le avisan Que hay un sacerdote Que lo busca En la recepción Y él baja Entonces Era medianoche Y el sacerdote Le dice Que lo tiene que acompañar A la casa de Perón Y cuando llega A la casa de Perón Gallego Soto Ve que hay Otro sacerdote Que está Con un hábito Capuchino Y que se está Proyectando Unas fotografías Unas fotografías Que eran de él Es decir La inteligencia cubana Evidentemente Había tomado fotos De Gallego Soto Moviéndose En Buenos Aires Y en algún otro lugar Probablemente En Praga Entonces Bueno Se hace una presentación Casi obvia Porque el capuchino Se levanta A la capucha Y era el che Y ahí Perón Le dice A Gallego Soto Que tiene que hacerse cargo De lo que se va a llamar Fondos Para la liberación Los fondos Para la liberación Era administrar Una capital importante Que se iba a destinar Para el proyecto De liberación Que en ese momento Pasaba por la lucha Armada en la Argentina García Lupo Me disculpás Una interrupción ¿Cómo no? Yo creo que es interesante Pensar por qué Estaba disfrazado De Curache Uno de los motivos Era que Había una gran vigilancia De la policía franquista Sobre Perón La situación de Perón Siempre en España Fue muy frágil Tal es decir Que Franco Nunca lo vio Nunca lo recibió Perón Y entonces Lo vigilaba mucho De que no recibiera Personajes de la izquierda Tal es así Que tuvo un problema Muy serio Una vez que lo recibió Allende ¿No es cierto? Que en ese momento Era senador chileno Te quería hacer esa interrupción Yo creo que entraban Yo creo que a la casa De Perón en Madrid Han entrado más curas Falsos Que curas Exactamente En esa etapa Era el disfraz frecuente Gallego Soto Entra oculto en el auto Según vos contás en tu informe Entra oculto Gallego Soto mismo Bueno Y entonces Ahí se produce Una insistencia de Perón Porque Gallego Soto Comprendía la magnitud Del compromiso Que iba a tomar Finalmente Queda Comprometido En esta Tarea Y poco después Él viaja a La Habana Gallego Soto Viaja a La Habana Yo tengo Buena parte De la documentación Que prueba La existencia De ese viaje Incluso con una Permiso especial De ingreso a Cuba Que lo firma Ramón Aja Castro Que era en esa época El número dos Del Che Había venido A Punta del Este Como número dos De la misión cubana En el año 61 Era un hombre De enorme confianza De él Y una gran figura De la cancillería cubana Él le extendió Una especie De navicerte Una especie De poder general Para ingresar En Cuba Cuando quisiera Y Gallego Soto Viaja A Cuba Ahí se establece Digamos Esta cadena De cooperación Que Posteriormente Se hace más difícil De rastrear Lo que es real Es que Efectivamente Hubo fondos Para la liberación Y que hubo Una reunión Por lo menos una En la que El Che Perón Y este Operador De Perón Julio Gallego Soto Estuvieron juntos Y fue Entre el 17 de marzo Y el 17 de abril De 1964 Yo creo que hay que Felicitarlo García Lupo Por este material Y además Decir que Esto se reveló Sobre todo En el juicio A la Junta ¿No es cierto? Cuando se Estudió Este hecho De la desaparición De Gallego Soto Y se presentaron Se presentó Este testimonio Vamos a ir a un corte Ahora si me disculpas Y después Continuamos Inclusive En el curso Del programa Vamos a presentar El testimonio De un probable Segundo encuentro Del Che Y Perón En la madrugada Del 8 de octubre Un puesto militar Adelantado A la ubicación De mi compañía Mi compañía En el aura Del Picacho Y este puesto Adelantado En La Higuera En el cacerío De La Higuera Recibió la información De un campesino Que durante la noche Había visto Al grupo guerrillero En el interior De una quebrada De las proximidades A unos 2 kilómetros De La Higuera El campesino Llegó al puesto militar Para dar esta información En base a esa información Yo fui con unos 70 hombres A verificar la información Y al iniciar el registro De las quebradas Entablamos combate Con la guerrilla Tuvimos un combate De aproximadamente 5 horas 5 horas A lo largo del cual En un momento A las 3 horas De iniciar el combate Aproximadamente Cuando ya íbamos Cerrando el cerco Sobre la quebrada Que fue un barranco Un barranco Dos guerrilleros Trataron de salir Por una pequeña falla Una especie de chimenea Que había En una de las paredes Del barranco Y con tan mala suerte Que salieron justo Donde yo tenía Dos soldados Ahí precisamente Controlando ese lugar Y fueron capturados Prisioneros Uno era Che Guevara Y el otro era Willy Un guerrillero boliviano Cuando no recordamos Lo que nos pasa Nos puede suceder La misma cosa Cuando no recordamos Lo que nos pasa Nos puede suceder Descubro este personaje Si se quiere Vestido de sacerdote Como no, no A mí no me No tenía El dueño de casa La obligación de decirme La identidad Fingida o cierta De sus visitantes Y con Con sotana Con Lentes Gruesos ¿No? Y corte De sacerdote Con su Con su Tonsura Con su tonsura Daba El aspecto De él Aquietado Sin exceso Pregunta A media voz Sabe el general Si Quiero verlo Directamente Como no Y era Che Guevara Era Che Guevara Era el Che Guevara Si Y cual es el motivo De ese encuentro Porque usted escucha Seguramente Seguramente Usted en ese momento Era un hombre De confianza De Perón Era Prácticamente Su secretario Su biógrafo Además ¿No es cierto? Su Edekan Diría yo Edekan Ok Edekan El hombre Con quien Conversaba Después ¿Y para qué Lo fue a ver El Che a Perón? Para conseguir Un par de hombres Que a él Le interesaba ¿Qué quiere decir Un par de hombres? Un par de hombres Que tuvieran bien puestas Sus glándulas Masculinas Porque Se ve que El raíz Era Hasta La frontera Argentina No iba a quedar Él operó En Llancahuazú 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 Sí, sí Está muy bien Al sureste de Bolivia Y dice Perón Este Pero Esto no es una broma No estoy de broma Yo no No, nada de broma Dice Ya está todo planificado Totalmente planificado Así le habló Ya cambiando El tono ¿No? Y dice Perón Pero esto Esto De haberlo sabido Yo sería el primero En impedírselo Le dice Perón Le dice Perón ¿Y cómo? Y claro Yo he hecho Enrique Traiga La carpeta De mi formación En la Escuela Superior de Guerra Tercer año Yo lo he hecho Sobre el Llancahuazú Como he hecho El segundo año En territorio chileno Como he hecho El primer año En territorio brasileño Esto Los estados mayores Se cambian ¿Y por qué Perón No estaba de acuerdo Con que el Che Perón porque es el único lugar Donde no puede usted Subsistir No tiene usted Una 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 enfermedad De niño Que lo ha confesado Que es público Y notorio Su asma Su asma Sin remedio Según usted Efectivamente Usted es médico Desde luego Dice Yo me he recibido En Córdoba Así 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 Dice Perdone Que me Me hace dudar Porque En esa región Que tiene Dice el otro El Che Dice 3.423 metros No 3.472 metros Yo le he medido Eso En Yancahuaz Es el pico Más alto De esa zona Este Vea Dice En esa zona No puede usted Susistir Ni 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 de De vacaciones La impresión Es que el Che Lo que iba a buscar Con Perón Posiblemente Sea el aire Del apoyo político ¿No es cierto? De que Perón Lo apoyara Con gente Y con medios Esto de lo que No se ha hablado Y mi impresión Es Que iba a buscar Dos o tres De los más Bragados De los más Probados Hombres De De lucha Directa Que tenía Perón Lucha directa Que muchas veces Recurría A elementos De una De una Capacidad De valentía ¿Pero le hizo algún comentario A usted Después que se fue Che? Dice Pobrecito Dice No No lo vamos a ver más Dice Usted Se va Parte a un suicidio Le dice Perón Así le hablaba Y el hombre No No sé Sí Dice Cuando le dice ¿Hasta cuándo Mi general? Mi general Le decía Dice Hasta que Hasta que los dos Seamos nada más Que un recuerdo En quienes nos quiere Y nos respeta Dice Que sea este un adiós No le digo hasta luego Yo sé Que no va a volver usted Esta es una segunda evocación Pero creo que lo interesante A lo mejor Luis Es que nos digas ¿Cuál es O pudo haber sido Especulando La razón del encuentro Entre el Che y Perón? En tu opinión Obviamente Creo que es una especulación Pero que está muy cercana A lo que acaban de contar recién Porque En la cabeza de Perón Estaba su proyecto De retorno a la Argentina Y en la cabeza del Che Ya estaba el proyecto De desarrollar El foco guerrillero En Bolivia Con perspectiva De llegar a la Argentina Y de hecho Cuba Apoya el retorno Ese primer retorno Frustrado De Perón A la Argentina Con dinero Que le manda el Che Y el Che busca De la figura Máxima Del peronismo El respaldo peronista Para su proyecto Revolucionario En la región Que es foquista En Bolivia Claro Y yo creo que también Es importante Porque yo creo que A muchos los puede sorprender Esta relación ¿No? Entre el Che Y Perón Este Pero es evidente Que Tanto para el Che Como para Perón Ambos estaban En el espectro Político En el cual Podían Mantener Algún tipo De relación Y algún tipo De intercambio Alianza El Che Tiene una familia Muy antiperonista ¿No? Sí El mismo Era antiperonista Claro Se dice Cuando se van En 53 Es un viaje Latinoamericano Yo le quería Le quería preguntar A Bajalito ¿Cuál Este Cómo habrá influido Este El fracaso De Masetti En esta necesidad Del Che De acercarse A Perón ¿No? De la guerrilla De Masetti Bueno En ese momento Había evidencias Del fracaso De la guerrilla ¿No? ¿Por qué no explicás Un poco Felipe Que fue la guerrilla Bueno Fue un intento Guerrillero Apoyado por el Che A Jorge Masetti De instalar un foco guerrillero En el norte argentino Y justamente para esta época En 1964 Ya se sabe Que el proyecto Foquista Fracasó Y bueno Y creo que por ahí Un poco La cuestión De acercarse a Perón Era ampliar ¿No es cierto? Las posibilidades De hacer una guerrilla Ahora peronista O con una mayor Posibilidad de triunfo Desde el peronismo ¿No? No sé ¿Qué opinás? Ese año 64 Ocurrieron Dos episodios Con estos dos protagonistas Por separado Que evidentemente Revelan Hasta qué punto Estos protagonistas Estaban en plena acción Por un lado Fracasa El intento de Perón De regreso a la Argentina Y por el otro Fracasa La guerrilla de Masetti Claro En Salta Pero que el Che Se entera En una escala Que hace En un viaje En una escala Que hace en París El abogado argentino Y amigo de él Gustavo Roca Le avisa Que la guerrilla de Masetti Ha sido diezmada Y que posiblemente Masetti Está muerto Como comentario Digamos que la guerrilla De Masetti Se preparó en Argelia Y que Serguera Fue un elemento fundamental En esa preparación Claro Porque era todavía El gobierno de Argelia Todavía estaba En manos de Bembela Que No se había cerrado Hacia adentro Como ocurrió Con el turno siguiente Del gobierno de Argelia De manera que El territorio de Argelia Estaba disponible Para Preparar Operaciones De esta clase ¿No? Claro Yo creo que La necesidad De Como dice Luis De ambos De encontrar Nuevos puntos De apoyo Es lo que explica Esta reunión Que no era una reunión Para discutir Plata A pesar de que hubiera Dinero Para fondos Para el gobierno Sino que era Una reunión Para discutir Un gran proyecto Latinoamericano Creo que esto Hay que dejarlo en claro El tema de plata Se toca ¿No? Porque Después aparece Villalón Con la exclusividad Del comercio Del tabaco En varios países europeos ¿No? Se dan Varias Eso que vos mismo Señalabas En algunas operaciones Comerciales Entre el peronismo Y el gobierno Cuba Que posiblemente Tuvieran Una continuidad De este maletín ¿No? Yo creo que la idea Era Obtener Recursos Genuinos Si se puede llamar Así No extraer Fondos Del estado Cubano Sino Manejar Recursos Genuinos Productos De operaciones Comerciales En las que Evidentemente Ya el control De los líderes Que habían hecho El pacto Se perdía En las manos Y en los bolsillos De los intermediarios Esto también Es un hecho Eso pasó Con Villalón ¿No? Porque hay un Un informe De Perón Más tarde A Cuba Donde le dice Que los beneficios De las operaciones Comerciales Con el tabaco De Villalón En Europa No revierten Hacia él Ni hacia el Movimiento Justicialista Me quedan En los bolsillos De Villalón Seguramente Bueno Vamos a ir Al corte Era un personaje De triste trayectoria Después de Villalón No, no Bueno Cerca de López Rega Y un personaje Nefasto De lo peor De la derecha Peronista De aquel momento O sea que Perón Cuando tenía Que hacer un contacto Con el chino Lo ha sido A través de William Cook No Efectivamente No Bueno Vamos al corte Bueno Que yo recuerde Piensa que era muy chiquita yo ¿No? Yo recuerdo Eh Discos de Gardel Por todas partes Son discos así Con esa El perro Que está con el Ah sí, sí El perro de RCA De RCA Víctor Ah, eso mismo es Así Montones de esos discos Había en mi casa De tango Carlos Gardel Y toda una serie De tangos más Que había Él nunca dejó Totalmente Su dejo De suramericano ¿No? Varía su manera De hablar Por supuesto Por el contacto diario Con el pueblo Pero Pero él no deja nunca El disco Y por eso se gana también El apodo del Chen Sí, claro Por algo El chino Cuando no recordamos Lo que nos pasa Nos puede suceder La misma cosa Cuando no recordamos Lo que nos pasa Nos puede suceder La misma cosa Y lo que nunca Ni queremos Es que se coarte Nuestra libertad De comerciar Y tener relaciones Con todos los pueblos Del mundo Y lo que nos defenderemos Con todas nuestras fuerzas Es que cualquier intento De agresión extranjera Sea hecha Por la potencia imperial O sea hecha Por algún organismo Latinoamericano Que englobe El deseo De algunos De vernos liquidados Bueno Nosotros argentinos Sabemos bastante Organismos internacionales ¿No? Que nos quisieron liquidar Y ahí estaba hablando Este Puntualmente Guevara Estaba hablando De la OEA Y efectivamente Después De este discurso Que iba a ser expulsada De la OEA Por oponerse A la alianza Para el progreso Que proponía En ese entonces Kennedy Evidentemente Como un plan Contra la revolución cubana Es decir Tratar de quitar Algunas reivindicaciones Sociales en América Latina Para frenar El decisivo impulso Ideológico De la revolución cubana Que tenía Evidentemente Que generaba mucha admiración En América Latina En aquel momento En el que estamos hablando En relación Al contexto internacional Luis ¿Cómo ves vos La relación Entre el PC Americano Y los revolucionarios En ese momento Que pueden llegar A permitir Sugerir la idea De este encuentro Entre el Che y Perón Yo creo que en ese momento Hay una discusión Muy fuerte En la izquierda Y hay una fractura Muy importante Que es este Entre lo que se llamó La izquierda tradicional Que estaba expresada Por los PC Y lo que se llamaba La nueva izquierda Que surgía Un poco A la imagen De la revolución cubana En lo que discutía Lo que se le criticaba De esa nueva izquierda Estaba muy influenciada Por la teoría De la dependencia Entonces Lo que se le criticaba A la historia De los PC Era el desarrollo De los frentes democráticos Antifascistas Que había impulsado La Unión Soviética En la época De la Segunda Guerra Mundial Frente a eso Se discutía Que Lo que había que formar Eran alianzas Digamos Antiimperialistas Y en ese cambio En esa discusión Yo creo que es donde Se puede entender Esa proximidad Ese acercamiento Del Che En ese plano ¿No? Después está su propia historia Su propia La forma en que Él fue Sintiendo lo que pasaba En América Latina Que lo lleva a eso también Pero había una discusión Teórica en eso Que llevaba A que ese encuentro Entre el Che Y Perón No fuera Tan impensado Rogelio ¿Cómo termina la historia De Gallego Soto Este personaje Del que veníamos hablando? Gallego Soto Muere Desaparece Hay una foto De Gallego Soto Que le vamos a pedir Al Sí Gallego Soto Es un hombre Que desaparece Desaparece El año 77 Lo detienen Dos veces Y Lo curioso Es que En los interrogatorios Que se conocen Porque Se filtraron Algunas Cintas grabadas De los interrogatorios A él Y a otros presos Que lo acompañaban En los interrogatorios No se habla para nada De su condición De intermediario Entre Perón Y el Che Que podía ser Un gran tema Para alguien Que interrogaba Por razones políticas Evidentemente A él Lo secuestran Y lo torturan Y termina desaparecido Porque Lo que pretendían Era conocer Disponibilidades De fondos Que ya no eran En el fondo Para la liberación Sino que se supone Que eran Reservas monetarias Que tenía El ERP Gallego Soto Había quedado Muy vinculado Con John William Cook Y con Alicia Guren Su mujer Que por su parte Estaban relacionados Con el ERP En algún momento De la lucha armada Habían quedado Vinculados Con el ERP Y evidentemente Los secuestradores Y quienes lo interrogan Desconocían absolutamente Esta actividad De Gallego Soto A pesar de que Ya en el año 1965 En un libro De memorias Que se llama Diario de la CIA Que publicó Un ex jefe De la oficina De la CIA En Montevideo Philip Age Philip Age En uno de sus notas O en dos de sus notas Dice que está En ese momento Vigilando A un periodista argentino Gallego Soto Que es nexo Entre Perón Y los cubanos De manera que No era un secreto Absoluto Para los que estaban Haciendo inteligencia Lo que pasa Es que aquí Se trató simplemente De un crimen Cometido por razones Económicas Si queremos Calificarlo de algún modo Porque En esa misma En esa misma situación Murieron Contemporáneamente Con Gallego Soto Rafael Perrota Que era el director Y propietario Del cronista comercial Y Juan Carlos Casariego Que era un alto funcionario Del Ministerio de Economía De Martínez Dios Es decir A todos Lo que se les buscaba sacar No era información política Que podía ser muy atractiva En el caso de Gallego Soto Si no sacarles plata Que se imaginaban Que tenían García Lupo Hay algo Te habrás visto Que en las Pequeñas pastillas Que intercalamos Hay varios Su hija No es cierto Pierre Calfon Etcétera Que hablan Sobre La persistente Argentinidad Del Che Y recordemos Que el Che Muere En el sur De Bolivia Lo cual es casi El norte argentino Inclusive Muchos opinan Que en realidad Su plan Era luego Trasladarse Hacia la Argentina Vos Estuviste en Cuba Formaste parte De prensa latina Y de alguna manera Tuviste contactos Con el Che Cuando él Formó parte Del gobierno Contáanos algo Acerca De esa Argentina El Che El Che vivía Muy Muy Al detalle La situación Política Argentina Años 59 60 Que es la época En que yo vivía En La Habana Él vivía Muy Muy directamente La crisis Política Del gobierno De Frondizi Que ya se empezaba A manifestar En la tendencia De derrumbe Que luego ocurrió De manera que En los momentos En que la crisis Elevaba el calor Es decir Cuando había Amenazas militares O cuando se concretaban Algunos de los semigolpes El Che llamaba Por teléfono A prensa latina Por lo general Entre la una y las dos De la madrugada Que era el horario Que yo cumplía Diariamente Como secretario De redacción Porque en esa época Yo estaba soltero Y se suponía Que yo podía hacer El turno de la madrugada De manera que Llamaba al Che Y preguntaba Que había de Buenos Aires Y yo le leía Los cables Él vivía muy de cerca La situación argentina Cuando vino en el 61 A la conferencia De Punta del Este Yo ya no estaba Trabajando en prensa latina En agosto del 61 Pero lo llamé Porque había ido Por el canal 9 Junto con Jacobo Timerman Fuimos a cubrir La conferencia Y quedamos con Timerman Que nos repartíamos Él a la delegación Norteamericana Y yo a la delegación Cubana Así que lo llamé Al Che Y le dije Tengo como tarea Trabajar Sobre ustedes Así que tengo que vivir Con ustedes Y me dijo Bueno, vente para el hotel Fui a vivir al hotel Playa Que era En esa época Un hotel Con suficiente capacidad Como para recibir Una delegación completa Que estaba Totalmente alquilado Por la delegación cubana Recorremos que el primer Director de prensa latina Fue Masetti Fue el fundador De prensa latina Exacto Agencia que fundamos Un grupo Un grupo de argentinos Y de colombianos Con la idea De contrarrestar Todas las operaciones De prensa De las Agencias norteamericanas Europeas Y que ahí estuvo También García Márquez Y que ahí estuvo También Rodolfo Walsh Formaron parte Así es En algún momento De prensa latina Brustein ¿Qué opinás del Che? O sea ¿Cuál es la ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué representa el Che? Bueno, a mí Como generación La figura del Che Era una figura Que nos impactó A todos nosotros Yo creo mucho Me acuerdo El día que lo mataron Me encontré con Yo salía de la facultad Y me encontré Con una amiga Que hacía dos o tres años Que no me veía Yo era chico Tenía 17 años 18 Y este A mí me gustaba Esa señorita Ahí Y esta chica Lo único que podía hablar Era que se había muerto el Che Y no le podía hacer cambiar El tema Y estaba Terriblemente Y Era una sensación Que se fue extendiendo Para todos Entre todos ¿No? Esa generación Pero bueno Yo supongo Que hay una diferencia Entre lo que fue Para cada uno Para cada generación Que lo que fue Él personalmente Yo al Che A través de Las veces que he trabajado Y tuve que Reconstruir un poco Su historia Lo veo como Una persona Muy argentina Muy Un producto Muy Este Un exponente Así muy claro De lo que es Esa clase media Esa clase media A ese producto Extraño Que tiene Latinoamericano Que tiene Este país Que es esa clase media Que puede generar Cosas buenas Cosas malas Y en ese caso Él se como que resume Las mejores cosas Desde el punto de vista Ético Desde el punto de vista Humano Este Y también condicionado Por el momento histórico Y el contexto cultural En el cual a él Le toca Este Vivir Hace poco La Galopi hizo una encuesta De cual era la persona Más famosa del mundo Encuesta en todo el mundo Y salió Che Guevara Nuestro compatriota Como una persona más Y el segundo De ser Maradona Vos hablarás Del impacto Acá Recogí Testimonios Callejeros En La Habana Que es lo que opinan Los cubanos Hoy Del Che Guevara Como nota de color Es interesante Que vean En el primer testimonio Con que cubre su cabeza Este cubano Que opina ¿Quién sabe Quien fue Che Guevara? Che Guevara Fumito Para Cuba Un hombre Muy valiente Capaz de Dar su propia vida Por la libertad De todos los cubanos Se le quiere mucho en Cuba Porque Actualmente Se habla mucho de él Y no se lo olvidará jamás Fue un gran hombre Es lo que quiere saber De Che, ¿no? Es inolvidable, amigo mío Es así Gracias Gracias, ¿no? Y él también Tiene una anécdota Que fue a una casa A unos campesinos Y los campesinos Le brindaron un plato A loco en pollo Que apareció una persona Y no sé qué más Y él Le dio una muestra Y le dio Una mucarada A cada uno De sus compañeros Yo puedo decirte Que Che era una persona Muy preparada Era una persona inteligente A pesar de ser asmático Creo aquí en Cuba El trabajo voluntario Fue el primero Fue el primero que aportaba Todo su espíritu Para trabajar Embullaba a la gente Los activaba Para que dieran su aporte Defendió la revolución De nosotros A pesar de ser argentinos Dio su vida por esto Y nosotros lo seguimos Porque es un ejemplo Yo de hombres Revolucionarios De combatientes Es lo máximo De Che es lo máximo Y ojalá Todos los que vengan después Puedan seguir su ejemplo Porque hombre como él En ningún lado Se va a encontrar Cuando no recordamos Lo que nos pasa Nos puede suceder La misma cosa Son esas mismas cosas Cuando no recordamos Lo que nos pasa Estamos muy agradecidos A las intervenciones De Luis y de Rogelio Han sido realmente Muy interesantes Y muy instructivas Iluminando un tema Realmente Un tema apasionante Porque estamos hablando De dos figuras claves De nuestra historia contemporánea ¿No? De Che y de Perón Nada menos Dos figuras Que se desconocía ¿No? Absolutamente Y bueno Yo quería contarle A la audiencia Que la entrevista Que ustedes vieron A Papito Serguera Por ejemplo Y la de Gary Prado Fue una parte De la investigación Que hizo Pacho Para su nuevo libro Que va a salir Próximamente Que se llama Che Que es una biografía Completa Total Podemos decir Sobre la Guevara Y que esta gente Realmente no había Testimoniado Muy pocas veces Han hablado Además Se está haciendo Se está haciendo Un documental Que está Haciendo promo film Que ya se ha terminado Con la supervisión De Hugo de Guillermo Y bueno Realmente es apasionante Además te ocupas Particularmente De una etapa Muy poco trabajada Por el resto De los biógrafos Que es la muerte Del Che Es decir Una gran cantidad De material Que se lo ha cubanizado Por buenas o malas razones La imagen que tiene El mundo del Che Es esencialmente cubana El Che Hay que recuperar Su parte latinoamericana Y también la parte argentina Porque el Che De sus 39 años de vida Intensamente vivido Sin duda 8 años fueron en Cuba Pero los 31 restantes Además siempre Como veíamos En tantos testimonios Siempre pensando En la Argentina Claro No le decían El turco Ni el gordo Ni que se yo Le decían El Che Como dicen ellos Che Y creo que nunca Lo hemos reivindicado Del todo Los argentinos Es que somos muy isleños Los argentinos Además hemos tenido Muchas dictaduras Muchos gobiernos liberales Muchos gobiernos No nos reconocemos En Latinoamérica Fácilmente Tener algo del Che Un póster o un libro Era que era sinónimo De pasaporte a la muerte Hoy tenemos Una gran cantidad De nuestra juventud Que en los recitales Luce corbullosa La imagen del Che Creo yo Inclusive algunos grupos De rock Que los tienen como emblema La figura del Che Bueno hablemos del concurso Hablemos del concurso Bueno el concurso La pregunta del concurso Es ¿Cuándo se produjo La batalla La vuelta obligado Y qué países Se enfrentaron En aquella batalla Tan particular Y famosa Yo creo que La pregunta es buena Porque apunta A un tema Muy oculto De nuestra historia oficial Quizá porque Tuvo que ver Con la confederación Rocista Y demás Y fue una gran epopeya Y una agresión extranjera Una agresión extranjera Ahora que están de moda Están de moda Están de moda Las agresiones extranjeras Además una defensa exitosa Bueno y acá está Uno de los premios Que son los videos De Felipe Que realmente Son muy buenos Son buenísimos Además Felipe Está sacando Su Su último Su último video Sí El video número 13 Que pertenece Abarca el periodo De Menem Al fin de la Rúa Bueno agradecemos mucho Todos los mails Que nos han llegado Muchísimo Elogiosos muchos Además Sí Por suerte también hay de los otros Hay críticos Con suerte Está muy bien Porque ayuda Nos divierte mucho También que nos critiquen Parece muy bien Bueno pueden escribir acá Y además la dirección Que está poniendo Que está poniendo Fuyón en pantalla Porque Emma nunca se le acuerda Ahora sí Figuero Alcorta 2977 Ahí está Por lo menos Por lo menos el código postal 1425 Bueno Nos vamos Nos vamos Hasta el próximo Hasta el próximo Viernes No puede suceder La misma cosa Son esas mismas cosas Que nos marginan Nos matan la memoria Nos queman las ideas Nos quitan las palabras Si la historia La escriben los que ganan Eso quiere decir Que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír Que oiga